Hola muy buenas, vengo a presentaros una baraja que se pone a la venta en magictrip.es y como para presentarla debo abrirla esta no se va a poder vender ¿qué ocurre con ella? pues como ya deducís la vamos a sortear entre todos los que cumplan requisitos que a continuación describo antes de presentar la baraja os explico para poder participar debes estar suscrito a este, mi canal al canal de Tonifon darle like a este vídeo darle like a un vídeo de Tonifon y comentar en ambos vídeos es decir, en este y en el que hayas elegido darle like al de Tonifon os dejo los enlaces del canal de Tonifon os dejo el enlace, bueno el mío no hace falta, ya estáis en él y os dejo el enlace de la tienda para quien quiera adquirir dicha baraja bien, pues contiene, como todas, viene siendo normal un par de jokers del color del diseño lo pongo de horario para que lo veáis vosotros que yo ya lo he visto y el estuche nada especial Bicycle Playing Cars, como todos no tiene ninguna predicción ninguna cosa extraña que yo sepa y los colores las picas tienen un tono no sé, seguro que no se observa de forma clara en pantalla pero os digo que tienen un tono azulado las figuras son curiosas y los palos rojos pues tienen este color pistacho por decirlo de alguna manera con el mismo diseño de las figuras figuras me da la sensación que tienen son mucho más grandes que un tamaño habitual en paraja estándar y así hasta los corazones y contiene una carta de doble dorso que es muy práctica para muchos juegos cuestión de deslizamiento pues el clásico de de todas las barajas Bicycle desliza generalmente todas las barajas Bicycle deslizan muchísimo mejor que la propia baraja Ryderback no sé por qué a la Ryderback no le termina de dar un deslizamiento adecuado pero bueno como podéis comprobar estas deslizan perfectamente para lo recuerdo para aquel que desee comprar la baraja tiene un enlace en la descripción para aquel que desee participar en esta baraja en el sorteo de esta baraja tiene un enlace al canal de TonyFone al que debe suscribirse al suyo y al mío si estás suscrito ningún problema recuerda que aparte de darle suscripción dale a la campanita para tener las alertas de la subida de vídeos y comentar en dos vídeos en este y el que elijas de TonyFone muchas gracias y hasta el próximo vídeo suerte a todos